Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. A San Carlos han llegado montones de familias a través de los años buscando cómo sobrevivir y también la tranquilidad. Para el año de 1936 entra a Aguasarcas doña Angélica Rodríguez, su esposa y nueve hijos. Nace uno después aquí en San Carlos. Ella es una jetría dama de casa cuidando su prole, a su marido. Imagínense las dificultades en aquel aguacero sin fin que era San Carlos, con la falta de puentes, malos caminos, el sistema de salud muy precario y también lo que era la educación. Pero entre todo eso ella guarda el mejor espacio para Dios y se lo inculca a sus hijos, a sus familiares y a sus vecinos. Y ahí en su casa, en aquellas tardes lluviosas, por medio de la oración, nace el metodismo aquí en Aguasarcas, aquí en San Carlos. Una mujer es la que siembra la semilla del metodismo en San Carlos. Y de ahí en adelante ellos siguen con su vida. En 1941 la familia se traslada a Ciudad Quesada y poco a poco los metodistas se dan a conocer por su amor al prójimo y el servicio a la comunidad. Frente a la casa de los Ugalde se traslada a vivir la familia Mejía que pronto empiezan a trabajar juntos en la obra de Dios. Una de las hijas de doña Francisca, Marita, se casa con Cosme Mejía y así crece la unión. Para iniciar nuestro programa vamos a conversar con dos queridos amigos, don Chico Ugalde, hijo de doña Angélica Rodríguez, y don Cosme Mejía, cuñado de un chico. Ellos son el mejor ejemplo del trabajo en San Carlos. Disfrutemos de su conversación. Su papá y su mamá, nativos de Alajuela, y ellos de Alajuela se vienen para San Carlos. Cuéntenos el nombre de su mamá y su papá y por qué se vinieron para San Carlos. Vean, mi papá se llamó Francisco Ugalde Saborivo, cambia el segundo apellido nada más. Y era 11 años mayor que mi mamá. Mi mamá se llamó Angélica Rodríguez Carmona, prima, segunda de Edilio Carmona, que va a cumplir 107 años. Ella murió de 105, así que yo no sé hasta dónde voy a llegar. Y mi mamá era de Alajuela, pero de, nativa en Jesús María de San Mateo. Jesús María de San Mateo, ahora es un distrito ya, cuando es un caserío. Queda entre San Mateo y Esparta, en esa carretera que salió de rotina, ¿verdad? Y ahí se, ella tenía creo que 16, 17 años cuando se casó con mi papá. Y siguieron viviendo en Alajuela, iban a Limón porque ahí tenían un hermano y así. Y nos vinimos para San Carlos en mil, Marita dice que en 1936, pero fue al principio del 37, porque era de verano. Llegamos en Cazadora, hasta el centro de Ciudad Quesada, pero veníamos a instancias de don Ezequiel Ugalde Villalobos, que fue fundador de Aguasarcas. ¿En ese entonces ya entraba la Cazadora aquí hasta la villa? Sí, pero en el verano. En el verano. Y el verano era como de un mes. Entonces uno quería venir en carro, y había que aprovechar ese tiempo. Y ahí venía la Cazadora de Huecos y de todo, ¿verdad? Porque el naranjo para acá no había carretera. Su papá de apellido Ugalde, ¿qué era de don Ezequiel? ¿Sobrino? Sobrino. Don Ezequiel era el hijo menor de la familia de él, ¿verdad? Y papá era el hijo mayor de mi abuelito y él eran hermanos. Así que la diferencia de edades entre don Ezequiel y papá era de 15 años apenas. Y don Ezequiel llegó a visitarnos, porque él quería mucho a mi papá. Nosotros vivíamos en la ceiba de Itiquís, de Arajuela. Y fue un tiempo, había una crisis nacional a efecto de la guerra del 14, la primera guerra mundial. Y entonces Ezequiel, don Ezequiel, le dije, chico, usted con estos muchachos, ya habían nacido casi todos los varones, habíamos cinco. Usted allá se hace una finca y van a vivir lindísimos, no tiene que matarse mucho. Entonces papá se entusiasmó porque a él le gustaba la agricultura. Y nos vinimos y llegamos a Guasarcas, donde don Ezequiel le había quedado de recibirnos con una carreta, ¿verdad? Porque de ahí para Guasarcas era barro y piedras y todo, a caballo, a carreta, en carreta o a pie. Y resulta que no llegó, porque a un buey se le renqueó, no sé qué. Y entonces hasta ahí llegamos. Así que les sigo contando. ¿Se devolvieron a la villa? No, no, nosotros no llegamos a Guasarcas, llegamos a la villa, era en villa, que estaba cuando eso. Y papá acongojado con poco dinero. Después, bueno, veníamos, veníamos, el hermano menor nació en Guasarcas cuando había nacido, y las dos hermanas mayores ya estaban, una en Nicaragua y otra en Panamá. Quiere decir que veníamos siete, nada más. Y los mayores, el mayor de todos era mi hermano Virgilio y tenía 15 años, más o menos, tenía, sí, 15 o 16 años. Y papá estaba preocupadísimo, ya como a las cinco de la tarde, no había hotel, no existía el hotel de Don Porfirio, era una fonda, lo que había nada más, con dos cuartos. Y da la casualidad que se quedó un papá viendo y dice, ese señor que viene ahí a caballo, yo lo conozco. Y ya cuando fui a pasando, le dijo, lo llamó, y le dice, hola chico, ¿qué está haciendo ahí? Era un José Rodríguez, el papá de Felo Rodríguez y de Alida Rodríguez y de todos esos, que tenía finca de Colón, vivía en Colón, y conocía a papá por medio de ese tiempo, porque ellos eran compadres. Entonces, le ofreció un rancho, para que papá se fuera, porque no tenían que quedarse mientras Don Ezequiel llegaba. Y pasamos tres meses en Colón. Estando en Colón, ya Don Ezequiel mandó un bollero con los bueyes a llevarnos, y entonces nos fuimos por Aguasarcas. Después fue que llegábamos a Aguasarcas, pero yo me tuve que quedar en su vida quizá, por la escuela, porque yo venía para quinto grado, y en Aguasarcas había escuelas hasta tercer grado nada más. ¿Ya eran metodistas? Ya, mamá era católica, papá conocía, estaba conociendo el Evangelio. Y en esos días, en ese tiempo más o menos, fue cuando comenzó a renacer la iglesia metodista en Costa Rica. Y papá hizo amistad con un misionero, por ahí en una foto grande que usted ha visto, ahí viene, hizo amistad con él, y entonces se convirtieron al Evangelio. Pero papá no lo cogió así como muy en serio, dejó de ser católico, eso sí, pero no entró muy de hielo, mamá sí. Entró con una fiebre, porque la cosa era diferente. Entonces se dedicó ella a predicar a los vecinos y a todo el mundo en Aguasarcas. Porque aquí en su vida que estaba no había, y en Aguasarcas menos, no había nadie, nadie que no fuera católico. Ya en los campos sí había, al menos que otras perronas. Su mamá empieza entonces a predicar en Aguasarcas, y después cuando se vienen a la villa, continúa aquí, predicando el Evangelio. Exactamente. Ella no era que, sino que llegaba una vecina o alguna cosa, ella le leía la Biblia y le comenzaba a explicar, y así fue formando. La primera persona que mi mamá convirtió al Evangelio, que era un católico cerrado, hace como un par de años murió. Se llamaba Eduardo Murillo, era de aquí, de Villaquesada. Le decían Mejelo. Que en las fiestas tradicionales, una vez lo trajeron ya viejito, en silla y ruedas. Ese se convirtió al Evangelio, y se convirtió en un predicador también, a pesar de que apenas sabía leer y escribir. Esa fue la primera persona. La primera persona. ¿Cuándo se funda ya, digamos, el primer centro de oración, o qué podríamos decir, el primer templo, algo así, o un lugar a donde ya no casualmente su mamá está convirtiendo a las vecinas, sino que ya se reúnen, se congregan? Bueno, comenzaban a congregarse en la casa, en mi casa. Llegaban unas cinco o seis perronas ahí. ¿En Aguasarcas? No, no. ¿Ya aquí? Ya aquí, en Villaquesada. Y ahí fue donde comenzó un poquito la guerra, ¿verdad? Porque aquí no existía nadie que no fuera católico. Pero después aparecía alguien de los mismos que se convertían con una casa un poquito más cómoda. Entonces lo hacían en casas, en casas particulares. ¿En esa casa suya, donde se congregaron por primera vez, dónde estaba ubicada esa casa? Le voy a decir, donde vivimos, ahí se convirtió no solo, bueno, mamá, ya mi hermana mayor había regresado en Nicaragua y ella había estudiado en un colegio metodista también. Y entonces se casó y vivíamos las dos familias juntas en una casa donde está ahora una fotocopiadora del Banco Popular, 100 metros, 100 metros al oeste, al oeste. Allá hay un hotel, dice Los Fernandos o algo así. Y abajo hay, ahora hay un parteo grande ahí. Ahí estaba la casa, ¿verdad? Y era una casa cómoda, grande. Y ahí se reunían al principio. Después ya fueron pasando de otras casas, pero ahí fue donde comenzó ya. ¿Y cuándo edifican el primer templo? Bueno, yo, la fecha sí, yo ando fallando. ¿Y cuándo, ahí cerca? El primer templo se construyó donde está actualmente la iglesia metodista, o sea, al costado este de la escuela Juan Chávez. Pero era una casa lo que había. Era una casa de habitación. Ahí la misión metodista y todo, y los creyentes contribuyeron y compraron la propiedad esa donde está actualmente. Ya después, ahí vivía el primer pastor, y ahí se, en la sala era donde se hacía la escuela dominicana, los cultos. Y ya después se quitó la casa y se hizo ya un templo, y la casa se hizo al otro lado. Ahí está actualmente todavía. Suspendemos por un momento la conversación y pronto vamos a volver con un tema muy interesante, el hogar de paso. La iglesia metodista ha hecho un gran trabajo en muchísimos lugares aquí de San Carlos. Es una labor social. Lógicamente, al hablar de la iglesia metodista, hablamos de usted, hablamos de don Chico Ugalde, de su esposa doña Marita, hablamos de don Ralph Miller, de don León, de don Mario, de muchísima gente, que al fin y al cabo son la representación de esa iglesia metodista. Don Chico Ugalde, la mamá de él, doña Angélica, funda la iglesia metodista aquí. O sea, doña Angélica era su suegra. Sí, mi suegra. Exacto, porque una hermana de don Chico Ugalde está casada con usted. Cuénteme, ¿qué recuerda usted de esa iglesia metodista en sus inicios? ¿Qué nos puede comentar desde su fundación? ¿Cómo es que puede dar frutos un esfuerzo como eso, que fue un esfuerzo difícil? Porque es una mujer la que viene, ¿verdad?, a fundarla. Sí, el problema que había era que considerar a los evangélicos era algo muy difícil, porque la gente le tenía mucho miedo a lo que uno enseñaba. Y algunas veces se presentaron problemas muy serios, como cuando se fue a levantar la iglesia, había un sacerdote español que cuidaba mucho su filigresía y él por nada cedía ni un ápice a nadie. Entonces dijo en el púlpito que les comulgaba a cualquiera que ayudara a hacerle la iglesia metodista. En eso estaba un señor que se llama Julio Rodríguez, que le decían chicharrón. Y chicharrón, yo me he hecho a la espalda de esa condena. Y nos dio toda la madera y se levantó la iglesia. Pero había una persecución tremenda, ¿verdad? A veces estábamos en la iglesia con la puerta abierta en oración y llegaban grupos de muchachos y encendían bombetas y las tiraban por la puerta así. Y había que oír cómo se percibía una bombeta en el silencio del templo en donde estaba en oración. Pero lo interesante es que todo cambió completamente. Todo cambió. Empezaron a conocernos, a relacionarse con nosotros. Y yo tuve amistad con muchos, con muchos sacerdotes. Aquí había un sacerdote, Elías, que éramos muy, muy amigos. Y no solo que hasta una vez me invitó para que fuera a dar una charla sobre el hogar cristiano en la iglesia católica. Ahí estuve yo dentro de la iglesia. Y éramos muy amigos con otros sacerdotes también que han estado aquí. Yo los he querido mucho porque han sido muy buenos. El señor obispo San Casimiro también. Nos apreciamos, tanto él como yo, mucho tener la amistad con ellos. Con el padre Elías Arias, que es a quien usted menciona, el padre Elías dice, bueno, comentaba acerca de la relación tan bonita que tuvieron. Inclusive el mismo padre Elías iba a la iglesia metodista y asistía a los cultos. En fin, si todos somos cristianos, estamos en lo mismo. Y nos estimábamos y nos ayudábamos y en todo lo que podíamos hacer nosotros tuvimos mucha amistad. Pero en ese tiempo sí era difícil. El sacerdote, por tratar de cuidar su iglesia, en ese tiempo le prohibía a usted venderle a los evangélicos. Y había gente que había que tener que ir a zarcer o a comprar porque no le querían vender. Y como el pueblito era pequeñito, eran unas pulperías nada más lo que había. Pero en realidad era desconocimiento y celo por su iglesia. Pero es que también es bueno aclarar, don Cosme, que eso ocurría en todo el país. Porque estamos hablando que hace, no sé, 55, 60 años, lo único que existía básicamente era la religión católica. Entonces la entrada de los evangélicos era vista de una forma equivocada, aparte de los sacerdotes. También las señoras o los señores que eran demasiado cerrados de mente. Yo me acuerdo en Alajuela que se incentivaba a tirarle palos y piedras a las casas de los metodistas. A escupir cuando se pasaba frente a la iglesia, se lo digo porque yo tenía 5 o 6 años y escuchaba eso. Y en algún momento pues uno era muy ignorante, ¿verdad? Pero había una mentalidad muy cerrada, que la gente de ahora no puede creer que eso sea cierto. O sea, la gente ahora como hay toda, realmente hay una libertad para escogencia. Es más, hay montones de ateos, que antes nadie se decía ateo, ¿verdad? Sí, es interesante cómo nos llegamos a entender. Después nosotros tuvimos la suerte que llegó aquí a la iglesia el Padre Sancho. El Padre Sancho fue preparado en los Estados Unidos. Y ahí la iglesia evangélica y la iglesia católica se relacionan mutuamente. Y el Padre Sancho traía otra mentalidad, otra mentalidad. Nos relacionamos también. Yo con el Padre Sancho he trabajado en comité. Y lo quiero tanto porque ha sido tan especial para mí el Padre Sancho. Me gusta irlo a hablar y yo le aguanto las dos horas que habla a veces. Me encanta esa hablada tan sabrosa que tiene porque él se ha dado a la zona norte. ¿Don León no era sancarleño? Ah, no, no. Don León es norteamericano. Nació en el Colorado, Estados Unidos. Y se vino a trabajar a Chile como misionero. Ahí trabajó como 20 años. Y después nos dijeron que venía para Costa Rica. Y cuando llegó aquí pudimos conocer un hombre excepcional. Un hombre excepcional. Para Don León no había color, no había raza, no había religión, no había nada. Era solamente entrega absoluta al servicio de la humanidad. No se me olvida una vez que encontré a Don León ahí en la esquina del parque. Con un problema que un hombre iba a ir viviendo en la quebrada del palo. Y resulta que se había tomado unos tragos y estaba bien borracho. Llevaba el diario para la casa. Entonces el bus no se lo llevó, lo dejó. Le sacó el diario y se lo puso en la acera. Y el hombre quedó hasta que vomitaba fuego. Llegó Don León y le puso la mano en el hombre. ¿Qué le pasaba? Dice, es que me botaron de estas cazadoras totales. ¿Por cuáles? No se preocupe, venga, montate en mis caritos. Y dice, no, yo voy para allá. Y así era Don León. Servicio las 24 horas del día. Yo quería casarme solo por recibir. Pero la suegra mía no lo aceptó. Y aún mi esposa no lo aceptó. Entonces me dijo, déjeme entonces ir a hablar con el cura. Yo discutí con el cura como una hora. Y entonces me dice, tengo que confesarte. Digo, señor, yo me confieso todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo? Era muy español, era muy terco. Le dije, señor, me confieso directamente en oración con Dios. Yo no creo que un hombre me pueda a mí contarle yo los pecados y todo. Se arrepiente y usted, y usted eso lo sabe, señor cura, usted lo sabe, pero a mí no me puede engañar. Bueno, mira, está bien. Yo le digo, ¿qué prefiere usted? Que yo venga y me diga que ahí en el comisionario le diga un montón de mentiras y cosas. Y usted me dice, ¿me perdona? Y tal vez sobre esas mentiras o que le sea franco, ¿verdad? Y me dice, teneras, son chicos. Pero prométemelo que nadie va a saber, no te voy a confesar. Y eso me confieso. Y así me disculpó de casi todos, de otras cosas, ¿verdad? Mi esposa lo creyó. ¿Ya fuiste un cura? Ya fui un cura. No ha sido. Le digo, pregúntele a ver. Pregúntele al cura. Pero yo no leí la realidad, ¿verdad? Pero yo, ¿sabe qué? Bueno, sin que me lo pregunte. Yo no tuve un mínimo problema con mi esposa durante los 61 años de casados. Pero más bien uno de los compromisos era que si ella no enviaba a la iglesia a los hijos, que Dios nos diera, ¿verdad? Entonces yo adquirí el derecho de llamar su palabra. Entonces ella se preocupó. Y nunca tuvimos el menor. Señor, yo asisto a la iglesia católica en algunas oportunidades, ¿verdad? Yo no me arrodillo, eso sí, porque es otro concepto, ¿verdad? Yo me arrodillo en la casa, menos donde hay imágenes. Don Chico, hubo una buena relación entre la iglesia metodista y la iglesia católica años después, donde se trabajó en conjunto, donde se hicieron muchas obras en conjunto, donde inclusive los líderes de ambas iglesias se visitaban. Hubo una muy buena relación. A don Conme se le olvidó mencionar a una persona muy importante en esa época, que vino a romper ese lazo que existía, ¿verdad? Y fue don León Miller, ¿verdad? Él no era predicador, él era un misionero, él y la esposa, doña Dorote y don León. Don León lo mandaron con el fin, porque aparte de que era un misionero, era agricultor. Entonces lo mandó la misión cristiana y evangélica a comprar un terreno en San Carlos para construir locales, para ayudar al pueblo para una cosa u otra y para predicar también el evangelio, y lo mandaron con ese fin. Por eso existe el Centro Rural Metodista. Esa finca la compró don León Miller, pero no para él, sino para la misión evangélica de Costa Rica. Y ya usted sabe los frutos que ha dado. Y entonces él se dedicó, había mucha necesidad en Villaquesada cuando eso. Eso que dijo Colme, que nadie montaba un borracho, ¿verdad? Un pobre señor que venía de quebrar el palo de por allá, ¿verdad? Y se metía en los fracasos y se emborrachaba, y con el diario allí, el bus no lo llevaba, porque era prohibido. Entonces don León, a él no le importaba que estuviera borracho como fuera. Entonces comenzó a darse a querer. Ya la gente, y se dice, pero si es un pastor metodista, y veas que buena gente que es, ¿verdad? O sea, con sus actos, se echó al bolsillo, como decimos nosotros vulgarmente, a la gente de Ciudadquesada. Hablando de obras maravillosas y relacionadas con eso, hablemos de los hogares de paso. Aquí, mucho le habla uno de la historia de doña Julia González, una mujer con un gran corazón, que en su casa siempre las puertas estaban abiertas para recibir a las personas que vinieran de cualquier lugar con problemas de salud, especialmente las mujeres que venían de parto. Que entre las anécdotas cuentan que ella siempre le daba un plato de sopa a las embarazadas. Y cuando iban a ser gemelos, dos platos de sopa. Y ahí era donde la gente llegaba, y fue un hogar de paso maravilloso privado. Pero también los metodistas, el grupo metodista, la iglesia metodista, fundó un hogar de paso. Sí, doña Julia, para doña Julia era un ángel de Dios, un ángel de Dios. Ella no vivía nada más que metidita en la iglesia rezando y sirviéndole a la humanidad durante el día. Con doña Julia había que llegar a la casa y había que pasar la sala, porque los cuartos se llenaban la sala, había que pasar brincándose las personas que ya estaban durmiendo. Porque toda persona que llegaba al hospital y no podía regresar, es que hablar de eso ahora parece mentira, pero no había traslado. La persona venía, la traían, quedaban en el hospital, y entonces la dueña del paciente tenía que ir a buscar dónde meterse. Entonces todos sabían que doña Julia tenía dónde dormir. Nunca le faltó a doña Julia nada, como Dios es tan grande y tan inmenso. Nunca le faltó nada a doña Julia. Pero cuando doña Julia falló, entonces la iglesia metodista nos pusimos a pensar cómo ayudamos nosotros a esta gente. Entonces levantamos una ayuda para el hogar de paso. Ese hogar era capaz de recibir cualquier persona, darle la dormida a cualquier hora que llegara. Venía de Monterrey de la Fortuna, de Pital, de cualquier parte, y tenía que quedar, si eran las dos de la mañana, no podía ir a buscar un lugar donde dormir y el hospital ya estaba aquí. Y entonces nosotros lo que hacíamos era que preparábamos las camas y todo, y había una persona que fue maravillosa, se llamó Miguel Quesada, una persona con espíritu de servicio grande. Yo creo que a don Miguel le dimos la satisfacción de terminar sus días sirviendo a los demás. A las dos, a las tres de la mañana, a cualquier hora que usted llegaba a tocar la puerta, y don Miguel le abría, le daba su campito. Otro día tenía su desayuno, su comida, y si tenía que estar todo el día ahí, hubo una señora que venía, el doctor le decía, y me dice, usted se va para allá, cerca de la frontera de Nicaragua, usted se muere, porque va a tener a un niño y está en riesgo. Y entonces, pero es que yo no tengo plata, yo no tengo familiares ni conocidos aquí, vaya al hogar de paso, el hogar de paso la sostiene. Más de un mes, hasta que ella salía con su chiquito en brazos y podía regresar, pero tenía que estarse chequeando con el médico, porque si no se podía morir. Y ante esas cosas nos produjo una satisfacción muy grande poder dar respuesta a esa necesidad que tenía San Carlos. ¿El hogar de paso dónde estaba ubicado? El hogar de paso... ¿De los metodistas? Sí, empezó en la iglesia metodista. En la parte de atrás de la iglesia había unos salones donde se daba clase a los chiquillos, y entonces ahí se preparó el lugar, prepararon los cuartitos y las camas para darles dormido. ¿Cuándo desapareció el hogar de paso? Ah, bueno, después de esto, del hogar de paso, cuando ya vimos que necesitábamos un edificio, compramos uno ahí frente al liceo, un terreno, y levantamos un hogar de paso ya en forma, con todo, con la dirección, ahí estaba don Miguel trabajando también. Don Miguel nos ayudó muchos años. Después va desapareciendo el hogar de paso porque ya abrieron clínicas y hospitales allá, cerca de la frontera hay un hospital, y buen hospital, Pital tiene un hospital, Aguasarcas tiene Pital. Entonces todas estas cosas recogieron la gente y ya la gente acudía a esos lugares, y ya veímos que no era una necesidad, aunque todavía de vez en cuando encontramos personas que necesitan quien las ayude. Pero cuando Conme estaba hablando de eso, yo estaba recordando que Conme mencionó a doña Julia González, que fue el primer hogar de paso que funcionó aquí sin llamarse hogar de paso. Era porque el hospital quedaba a 50 metros de donde ella vivía, y es ciertísimo, porque ahí estuvo internado un hermano mío, Marita dice que papá, pero yo no me acuerdo que papá estuviera, pero un hermano mío sí, y yo lo vine a visitar cuando estábamos en Aguasarcas. Y ahí conocí a una muchacha, mi hermano estaba muy joven, que fue la doña Sodelba, que era no sé qué, doña Julia, casada con Elías Montero. Y doña Sodelba, cuando era joven, una muchacha soltera, y Vigilio se enamoró siendo un jovencillo. Por eso conocí yo muy bien, porque yo vine, y era la casa esa que está donde está ahora lo que es del seguro. Ok, ¿en dónde estaba el hospital? Donde estaba el hospital que se quemó. Exacto, donde estaba el hospital que se quemó, antes había un hospital. Antes era... El primer hospital que era donde estuvo su hermano. Eso es, pero eran ocho camas. ¿Dos cuartos? Dos cuartos con cuatro camas cada uno, eran hombres y mujeres. ¿Una casa de madera? De madera, una casa normal que la convirtieron en hospital, y ahí atendía al doctor Belkovich, atendía a los enfermos, ¿verdad? Pero hay un caso muy especial. Hubo un segundo hogar de paso, sin entrar en cuestiones religiosas, porque doña Julia era muy católica, ¿verdad? Y mamá era muy fundadora de la iglesia metodista. Nosotros vivíamos, ¿cómo le dije, era? Viniendo de Ciudad Quesada para Florencia, para el campo de aterrizaje, para el San Roque, a Medio Camino, donde vivió un hermano mío que ya hace poquito murió, Fernando. Ahí vivía mamá. Y resulta que la casita de mamá era más pequeña todavía que la de doña Julia, ¿verdad? Papá la agrandó con, pobremente, con desperdicios de madera de la Cerrero, que le vendían muy barato y todo. Y resulta que había necesidad, mucha gente que venía donde doña Julia no cabían. No cabían y ahí no podían estar señoras, realmente señoras a mejorarse. Y entonces, un día pasó una señora que algo le gustaba el evangelio y pasó donde mamá. Y así, ¿verdad? Que venía ya a mejorarse. Y no fue el cuento que se quedó ahí. Mamá le decía, duerma aquí para que no tenga que ir a buscar a dónde. Y dio a luz ahí. En su casa. En mi casa, ¿verdad? Bueno, entonces ya, pero a mamá le iba más bien. Mamá sacaba ganancias, sin pensar en eso, sacaba ganancias. Porque ya después, mucha gente venía, aunque no tuvieran mucha necesidad, ni venían para el hospital porque no podían pagar el hotel. Entonces se quedaban de mamá. A mí me tocó ya, cuando yo era novio de la que fue mi esposa, ella me dice, Francisco, yo, comenzando el noviazgo, yo no conozco a tu mamá. Ni conozco la casa donde vos vivís, ¿por qué no me llevas ahí, negras? Ellos vivían en una casa muy linda, ¿verdad? Por la vieja Chele. Digo, es que yo no, me da vergüenza que vos entres a la casa mía, es de piso, así. Ay, Francisco, sí. Realmente lo que yo quiero es, y después me preguntaría, si yo le gusto, le gusta aunque la casa mía sea así, ¿verdad? Y llegué, como a las 7 de la noche, como a las 8 de la noche. Mamá no sabía, no había un teléfono con eso ni nada para avisarle, ¿verdad? Y llegué y le toco, mamá siempre me dejaba la puerta entreabierta, ¿verdad? Para que yo llegara, pero yo dormía más en el almacén de un inocente ahí cuidando que en casa. Y llegué y toco la puerta porque estaba cerrada, y ya sale mamá. Francisco, ¿qué? ¿Por qué? ¿Empuja? Le digo, es que no abre la puerta, mamá. Y entonces, oigo que se agacha y le dice, se mira, se mira, hágense para allá un poquitito porque el circo abre la puerta, digo, hay mamá, se ve que hubo la novia. Estaba en el suelo una señora. En el piso estaba, había como 6, como 6 mujeres, yo, bueno, Marita se da cuenta que eso es cierto, bueno, Marita vivía más en San José, estaba estudiando que todo, pero no se puede, yo cuando entraba a la casa en la noche, y no había luz eléctrica, lo que había eran candelas, ¿verdad? La luz era malísima, cuando eso, antes de Guamere, de Matamor y todo, yo tenía que brincarme con eso, la gente acostada. Pero esa gente, mamá no les cobraba un 5, mamá les hacía comida. Generalmente no había nadie que no llegara con una bolsita de frijoles, con arroz, con queso, o sea. La gente era muy digna. Era así, y ahí se había, doña, el señor que va a la iglesia, la mayor, que está enferma, doña Gloria, doña Gloria fue una de esas, pero era muchacha cuando eso, ahí llegaba y se estaba 8 y 10 donde mamá, mamá. O sea que cuando la puerta se cerraba todo era cama. Ese fue el segundo verdadero hogar de paz, o el tercero, porque había habido algo de los muchachos antes. Y ahora vamos a cambiar de conversación, a visitar a don Mario Woods y su esposa doña María. Con don Colme y don Chico no terminaríamos de hablar, son tantas las cosas que nos quieren contar y nos pueden contar. Y aquí en el Centro Rural Metodista, quiero presentarles a ustedes la casa de don León Miller, tanto que nos hablan ellos de don León Miller y doña Dorothy, su esposa, que llegaron aquí en 1955. Y él construyó esta casa que vemos aquí. Al frente están las ruinas de lo que es la casa de Ralph Miller, que llegó un año después, al año de 1956, con su esposa, doña Marita. Don Ralph era un ingeniero agrónomo, por lo que la obra metodista lo consideró que era ideal para venir a dirigir el centro rural. Y es así como ellos llegan en 1955, iniciando las labores agrícolas. Y aquí primero plantan café, luego caña y seguidamente pasto. Las miras de ellos eran hacer una futura lechería y así es. La construyen para 1957 y 1959, cuando reciben de los Estados Unidos un grupo de terneras y un torete jersey. Como les digo, para 1956 ya viene Ralph Miller en aquella casa. Y esa casa también se las construye, don León, a ellos. Hoy por hoy vemos las ruinas, ya después vamos a escuchar hablar sobre esta casa. Que fueron aprovechadas muchas de sus partes, se le empezaron a comer algunos animalillos y entonces decidieron aprovecharla. En algún momento pensaban restaurarla, pero no, aquí van a ser un centro diferente. Y la misma, misma casa la van a reproducir en otro lado. Don Ralph Miller y su esposa, doña Mary, se convirtieron en administradores asistentes y trabajaron hombro a hombro con don León y su esposa. Esta es una finca que mide 60 hectáreas. Está llena de riqueza, agua por todos los lugares, la vegetación exuberante y el bosque se conserva. ¿Qué les parece si aquí venimos y hablamos un poquito con don Mario Woods y su esposa, doña María? Ellos actualmente son los administradores y ellos nos van a contar la historia de qué es lo que se está haciendo en la actualidad y cómo se lucha. Primero vamos con doña María a hacer el recorrido y que ella nos cuente la historia. Estamos en un ambiente tan sabroso. Bueno, ustedes pueden escuchar hasta el sonido de los pajaritos, el movimiento de las palmeras. Hay un silencio maravilloso. Y aquí en este San Carlos, donde ya está entrando la neblina y con este aire extraordinario, conversamos con nuestra amiga, doña María. Yo le digo doña María, ella después me tiene que decir los apellidos porque sé que es María Russell de Woods. De Woods. Exactamente. Ella es la esposa de don Mario, tan querido por nosotros también y tan conocido por el pueblo sancarleño. Y es mucha la historia realmente que podemos conocer de la obra de la iglesia metodista aquí en San Carlos y algo hemos escuchado de ella. Ahora entramos directamente conversando con doña María, que es aquí la directora del centro rural. Y le digo que es la primera vez que vengo. Y yo me quedé asombrada porque entra uno como en la Costa Rica de hace 50 años. Con todas las puertas abiertas, la vegetación, muchas de las instalaciones muy antiguas. Y maravillarse, maravillarse de la forma como la tienen organizada. Doña María, yo creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de haber venido. Así que vamos a hacer el recorrido con usted. Bueno, usted es la esposa de don Mario. Ambos son pastores. No, no soy pastora. Soy ayudante con Mario, administrativa. Trabajo en administración del acampamento con él. Y con grupos que vienen de los estados también. Este acampamento, el terreno, ¿cuántas hectáreas tiene? 45 hectáreas. Es grandísimo. O sea, se inicia aquí de la Tesalia y hasta donde llega. Termina arriba en la curva, empieza donde ya está el tosiercito. Dos lados ya del camino hasta Cruz y abajo. Cruz y va al corazón de Jesús y el otro lado de San Luis. Y sí, llega del campo. Desde aquí vimos la Tesalia, vemos también que hay una especie como de quebrada o río, que inclusive lo utilizan para los bautismos. Sí, está bien bonito el lugar y limpio, todo. Usted lleva 19 años aquí. Venga, venir de los Estados Unidos, un mundo con tanto movimiento, y llegar a este lugar tan tranquilo, ¿cómo sintió usted el cambio? Muy diferente. Oh, por supuesto. Ajá, es ya difícil para volver a los estados. Y más, está bien acostumbrada a vivir aquí. Me siento como Dios me llamó para estar aquí. Muy bien. Aquí escogimos este lugar porque dijimos, qué rico, ¿verdad? Pero es como que está empezando a llorar. Pero antes de cambiarnos a otra parte, aquí exactamente atrás, tenemos la casa de Don León Miller. Sí, estamos cerca de la casa, primera casa aquí en el campamento que Don León hizo en, yo creo, 1953 y 4. Él vivía ahí con su esposa y sus hijos. Y después, ellos además, en el tiempo que estuvieron aquí, se encargaron de la construcción de la capilla. Capilla, comedor y una cabaña que fue por la izquierda de la capilla también. Aquí cuando uno visita las cabañas o visita los lugares a donde la gente ya queda a dormirse, hay una gran diferencia entre lo que se construyó en el pasado y lo que se construyó en el presente normalmente. Vemos que esa cabaña antigua estaba hecha, bueno, al sistema apenas de irse acomodando, ¿verdad? ¿Cuántas camas caben en esa cabaña? En la cabaña... La más vieja. Es aquí 40, 40 camas. Exactamente. Y después... Y tiene la sala todavía aquí. Ah, bueno, es que está usted diciéndome, está aquí, la casa de Don León, es una cabaña. Es la primera casa. Claro, pero la cabaña más antigua, cuando ellos vivían ahí, la cabaña más antigua estaba allá al fondo. Es aquella que vivimos como muy vieja. Bueno, esta casa aquí era una cabaña, pero este es el primer edificio aquí. El primer edificio. El primer edificio es la cabaña. Ok, hicimos ese edificio, después estaba el otro edificio también, que es parte del campanamiento donde la gente se queda a dormir, y las camas eran dobles antes, si usted las manda a cortar, ese también es muy antiguo. Es más antiguo, pero menos años de esta, no sé exactamente. Muy bien. Pero fue hecho, el diseño fue hecho por un señor, se llama Glenn Dewey, él era profesor en la Universidad de San José. Frente a la casa, vemos ahí la casa de don Ralph, también, bueno, lo que fue, también. Ellos vinieron poco tiempo después, ya esa casa desapareció. Sí, pero vamos a construir otra muy similar para recordar el trabajo de ellos, y el plan es tener lugar para tener clases de enseñanza, de muchas cosas. Bueno, vemos un comedor grandísimo, o sea, ese comedor inclusive sirve como capilla. Capilla y oratorio. Eso sí lo hicieron ustedes en este tiempo. Sí, así, 10, 11 años. ¿Cuánta gente cabe ahí en ese comedor? Oh, 200, pueden. Entre todas las camas que ustedes tienen aquí en todos los dormitorios, ¿cuántas hay? ¿Cuántas camas? Hay 168 camas en el campamento. Cuando la gente viene al campamento, porque viene a hacer retiros espirituales, etc., ustedes les dan todo lo que es para dormir, el comedor, con todos los utensilios, y ellos traen a la gente que cocina. Sí, ajá, pueden traer su comida y empezar, todo está listo para arrancar. Y nos gustaría, pues, antes de salir ya de, qué lástima que está lloviendo, hacer un recorrido por uno de esos cuartos, porque resulta que estos, los más modernos, que son unos cuartos con unos camarotes muy bien ubicados, y ahí cabe un montón de gente. Sí, caben 40, 20. En cada uno. En cada lado. O 20 en cada lado, 40 en total en el nuevo. ¿Y a veces separan hombres de mujeres o...? Depende, a veces es todo mujeres, a veces es todo hombres. Y si es necesario, es dividir, sí, hay puerta para poner hombres y mujeres. Muy bien. Bueno, el agua nos hace movernos de aquí, pero yo quiero, para quienes no conocen a Mario, que lo conozcan ahora, y quienes lo conocen, pues que se deleiten. Hay mucha gente que dice que es que parece como a San Nicolás, con esa barba hermosa, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted? ¿La barba qué? Sí, ya tiene mucha... Es famoso por la barba y ese bongo. ¿Y ese perrito? Sí, ese es Copita. Copita fue abandonado aquí, ya hizo casa aquí con nosotros. Está muy amable. Es parte de la familia. Bueno, vamos, para que conozcan a don Mario, y quienes lo conozcan, que se deleiten con su conversación. Y así será. Vámonos por un momento y ya regresamos a conocer a don Mario. Don Mario, en Ciudad Quesada, en San Carlos, dicen que usted parece Colacho, San Nicolás, con esa barba. Yo juego con la Navidad. Ajá. Yo juego con San Nicolás. Esa barba es muy bonita, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Algunas personas dicen otra cosa. ¿Ah, sí? Usted llegó a Costa Rica en 1950. Sí. Cuénteme, cuénteme cuando llegó a Costa Rica. Bueno, venimos en el día de mis cumpleaños, el 15 de noviembre. O, por lo menos estuve aquí hace, ahora, hace mucho más. Sí. Eso... 1950, sí. Y entonces, venimos en un bote. Vení con la señora y mis primeras dos hijas. Entonces, cuando venimos a Costa Rica, nos mandaron a Gofito para iniciar la obra de la iglesia allá. No, cuando venía a San Carlos, ya habíamos, ya había caminos y todo. Bueno, bueno, con camino, la mente está afectando a mí algo allá. Vine y... no, venimos en un carro. ¿En un carro hasta aquí? En un carro. No, 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 no. Y entonces, algunos, algunos otros misioneros, mujeres, muchachos, venían también de San José para celebrar algunas reuniones con jóvenes aquí. De vez en cuando, una, la primera vez que vine, vine con un grupo de jóvenes de acá. Con tiempo, después de trabajar en la finca, pesadamente, o exigido fuertemente, y luego a San José. Entonces, inicié también grupos de personas en iglesias pequeñas en muchos de los bares de San José y a la Juela. Y llegué, fui directora de nuestro colegio, tuvimos un colegio. Inicié un lugar donde prepararon los nuevos pastores y todo eso. Pero, entonces, vine por acá para hacer la misma cosa. Llegué a hacer aquí. La primera vez, León Miller estuvo pastor, teniendo cultos en la iglesia. Y, entonces, empezamos a tener, últimamente, otros grupos de retidos espirituales aquí. Llegué al tiempo cuando había, después de haber trabajado muchos años en toda esa parte de Costa Rica. Sí, y como él nos cuenta, don Mario sirvió como pastor en la iglesia metodista de Atillo por varios años. Y a la vez ejerció el cargo de superintendente del Distrito Central. Luego, regresa de nuevo a la zona bananera en Golfito, donde también permanece por varios años. Y como nos comenta, en el año de 1986, su esposa Fanny fallece. Durante este tiempo, obtuvo su jubilación de la Junta de Misiones de la Conferencia de Kansas. Y en el año de 1987, ya viudo ofrece de nuevo sus servicios como misionero en Costa Rica, donde se queda viviendo. Siempre, perdónenme, pero siempre Dios me ha dado una preocupación por la gente pobre, la gente humilde, porque vengo de allá, vengo del campo y todo eso. Entonces, la idea aquí era iniciar las congregaciones en los lugares, gente que casi no tiene nada. Entonces, trajimos grupos de los Estados Unidos y esto era para construir nuevas casas y casas parcerales y todo eso. Pero también era tratar de mejorar la vida de la gente. Siempre los miles estaban ayudando, interesados en medicina y cosas para ayudar a la gente. Nosotros continuamos esto y entonces nuestro servicio era para ayudarles. Y con grupos de voluntarios en misión que vinieron, digamos, de gente de 10 hace mucho, vinieron. Entonces, ayudamos en las casas de la persona. Entonces, pusimos nuevos, en vez de pisos de tierra, ya entonces era otro tipo de cemento. ¿En las casas de ellos? Sí, en las casas de ellos y todo. Don Mario continúa trabajando para la gloria de Dios en una forma muy activa en diferentes ministerios dentro de la iglesia metodista, especialmente dedicado a la obra misionera en el Distrito Norte, donde llega a ser pastor de la iglesia de Ciudad Quesada y también superintendente del distrito. Se destaca por su dinamismo, su gran espíritu de trabajo, siempre con el afán de ampliar el reino de Dios aquí en la tierra. Don Mario, dice su esposa que haber vivido con usted es un privilegio para ella, que usted es un hombre maravilloso. ¡Qué bonito, ¿verdad? Ahora, en estos momentos de su vida, ¿se siente usted contento con la vida que ha llevado? ¿Está satisfecho? ¿Volvería a ser? Bueno, oh, satisfecho de lo que he hecho. Quisiera haber podido hacer mucho más, pero yo estoy satisfecho porque yo he dado todo. Y después de jubilarme, he continuado haciendo la misma cosa por 20 años, voluntario. Y claro, claro, uno nunca es satisfecho con lo que ha hecho. Pero cuando uno trata de satisfacer la llamada que uno tiene, uno entrega todo. Y yo estoy tan agradecido por mis profesores y otros seminarios y maestros y todos que me prepararon sin saber que iba a venir tal vez eso. Pero todo esto me ha ayudado tanto a tener interés en toda la persona. Y entonces, para mí, ser misionero es ir a todo el mundo y compartir y predicar todo el evangelio. En teniendo interés en la alma, en la persona, pero también en su salud, en los niños y en el crecimiento, en su salud y en todo. Entonces, es un evangelio que está interesado en toda la persona. No es solamente cuestión de, dice que, alma es espiritual porque... Una cosa que ya me molesta más ahora, para hacer lo que hemos hecho, a entregar mi vida totalmente para acá. No he tenido el tiempo o no he guardado el tiempo y todo. A los hijos, a mis hijos, he estado fuera de ellos, lejos de ellos, todo el tiempo. Entonces, tengo que... A esperar que ellos, habiendo vivido, habiendo sabido, habiendo participado, también en el ministerio, que ellos entiendan. Yo no sé. Tal vez, Dona María y yo tenemos que pensarlo. No sé que si voy a estar enterrado aquí o en los estados. Aún nos queda mucho de hablar de esos metodistas que llegaron con su corazón abierto y su ejemplo a integrarse con los zancableños. Buenos, buenos, generosos, pacientes, tesoneros, altruistas y sobre todo llenos de amor, han dedicado los mejores años de su vida a esta tierra bendita. Como dice Don Mario, hay que llevar el mensaje del evangelio y pensar que la gente necesita estar bien alimentada y, lógicamente, tener un lugar digno en cual vivir. Eso ha hecho que ellos realizaran muchísimas obras que tal vez hasta ahorita conocemos. Por eso, para el Día de las Tradiciones Ancaleñas, le rendimos un homenaje de amor, bueno, póstumo para Doña Angélica, para Don León y su esposa y para Don Miguel Quesada. Allí se reunieron 26 personas de otros distritos junto con ellos, amigos en común a través de los años que han trabajado desinteresadamente por sus pueblos. Queremos terminar nuestro programa aquí en este lugar de recogimiento, de paz y de tranquilidad, donde nacieron muchas vocaciones. Y hasta ahora supimos que aquí nació la del Padre Vianey Solís. Algunos sacerdotes, como el Padre Fabio Arias, venían con los grupos de jóvenes a hacer retiros espirituales. Y dice el Padre Vianey que aquí conocía a Don Colme Mejía y lo vio tan intrigado a Dios, a la obra, a los demás que dijo algún día yo voy a hacer lo mismo solo dentro de mi religión. Y por eso se convierte en un sacerdote católico. Esa es una de las confesiones interesantes del Padre Vianey para estas épocas. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en este programa. Recuerden que la próxima semana estaremos en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio nacional. Vivo en la trinchera, allá en mi parcela, donde se nombró Veracruz de Pita. Soy un campesino valiente y honrado, vivo del trabajo y de lo que sembré. Tengo mi vaquilla y mi yegua, rosilla, mi piña y mi yuca y un perro muy fiel. Y cuatro colmenas donde saco cera para hacer canderas y vender la miel. Sábado y domingo, me voy pa' la villa, cojo mi platilla para disfrutar. Tengo un guarapito y alguna chiquilla, que de vez en cuando y a punta de ruego puedo conquistar. Cuando llegue el lunes, me voy pa' mi rancho, como dijo Pancho, de nuevo empezar a cuidar el chancho y a volar machete. A ordeñar la huerta.